Música ¿Por qué te quiero tanto y voy? Llevo el corazón alegre No importa que estés llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte feliz Sonreír como hasta ahora Sería robarle a la aurora Los colores que trae el sol Pero estarás siempre conmigo Y no dejaré que te aparten de mí Y perdóname Porque te quiero tanto Es que prefiero decirte algo Quisiera verte otra vez Más tus ojos me hacen daño ¿Y por qué te quiero tanto? Prefiero decirte peor Yo quiero verte feliz Sonreír como hasta ahora Sería robarle a la aurora Los colores que trae el sol Porque te quiero tanto y voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Pero estaré Pero estarás siempre conmigo Y no dejaré que te aparten de mí Y perdóname Porque te quiero tanto Es que prefiero decirte adiós ¡Sensacional! ¡Sensacional!